¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice, señor? Vamos preparándonos para la Santa Misa. ¿Cómo anda la gente? Vamos preparando en este 24, día de San Antonio María Claret, pedimos por todas las familias, por las personas que necesitan de nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hacé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer a la tentación, mas líbranos del mal. Por la Iglesia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que están angustiados. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que buscan resolver algunas cuestiones de sus vidas. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que están en crisis. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que tienen que tomar decisiones. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que tienen que asumir una realidad que les cuesta. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y venganos del fuego del infial. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro que fortaleciste al Obispo San Antonio María con admirable caridad y paciencia para evangelizar a los pueblos. Concélenos por su intercesión la gracia de buscar lo que te agrada y trabajar incansablemente con ganar para Cristo a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Hermanos, doblo mis rodillas delante del Padre de quien procede toda paternidad, en el cielo y en la tierra. Que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuáles la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrían conocer el amor de Cristo que supera todo conocimiento para ser colmados por la plenitud de Dios. Aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar por el poder que obre en nosotros. Alce a la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alegramos, Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara. Tocan en su honor el arpa de diez cuerdas. La tierra está llena del amor del Señor. Porque la palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho. Y la tierra está llena de su amor. La tierra está llena del amor del Señor. El designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. La tierra está llena de su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en tiempos de indigencia. La tierra está llena del amor del Señor. Aleluya, 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 considero todas las cosas como desperdicio. Aleluya, contar de ganar a Cristo y estar unido a Él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, Yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que se estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y que angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la tierra, la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante cinco miembros de una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Amigo, amiga, siempre nos va a pasar esto, ¿no? Que las divisiones. Pero esa división, cuando es producto de una autenticidad tuya, vale. Porque hay veces que vamos a tener la situación que hay mucha gente que nos quiere manejar nuestro existir. O quiere que seamos de las maneras que ellos quieren. El problema es cuando nosotros dejamos nuestro existir para existir a lo que el otro quiere que seamos. Por eso, en primer lugar, busca qué es lo que te apasiona, qué es lo que te motiva. Por eso, ¿cuánto desearía que esté ardiendo ahora este amor de Cristo en este mundo? Así lo dice Jesús, ¿no? ¿Cuánto quisiera que esté ardiendo ahora? Porque tiene que volver a arder tu corazón. No dejes que la depresión, no dejes que la ansiedad, no dejes que estas debilidades te lleven a olvidarte del porqué y el para qué hacer las cosas de tu vida. Del porqué motivar cada instante de tu historia. Dale, animate a seguir adelante, animate a luchar por tu vida. Dejá de estar esperando que otros te resuelvan las cosas. Es Jesús quien sigue mostrándote su cariño, su amor. Y no dejes de estar siempre que el otro lleve tu vida, que el otro haga expectativas, que el otro te diga qué es lo que tenés que hacer. No puede ser que a esta edad de tu vida sigas estando dependiendo de lo que los otros quieren decidir por y para tu vida. Y por eso que claro que sí, además de haber división. Porque cuando vos no hagas lo que el otro quiere que hagas, por supuesto que el otro se puede llegar a enojar. Incluso es tu propio familiar. Así que hoy le pidamos a Jesús, ánimo para seguir adelante, tomar las riendas de tu vida, enfrentar las cosas que tengas que enfrentar. Cristo está con vos, no te desanimes, no te desilusiones. Y si te equivocaste, te equivocabas, punto. Ha sido una equivocación, listo. Dejar de estar buscando siempre las culpas, a quién es el culpable de esto, a quién es el culpable del otro. No, mira tu historia, mira tu vida. Y enfrentar a las cosas como son y asumir las cosas como son. Esto es blanco y esto es negro. Esto puedo, esto no puedo. Esto lo he logrado, esto no lo he logrado. En esto he tenido un éxito y en esto he fracasado. Y punto, la vida sigue, amigo, la vida sigue, amiga. Deje de estar pensando que qué va a decir este, qué va a decir aquel, y qué va a pasar ahora, y qué va a pasar con aquel. Ya está, viva el día a día, enfrente las cosas día a día. Asuma las cosas día a día. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lame, Señor de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oran, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de tu pueblo para que los dones ofrecidos a ti en honor de San Antonio María sea para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste. Para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, bendecamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo, mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz esté con ustedes. Nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piada de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piada de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, bien espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti, divino Salvador. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salvo. Sangre de Cristo, embriado. Agua del costado de Cristo, lavo. Pasión de Cristo, conforta. Oh, en Jesús, óyeme. Dentro de tus llaves, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que este sacramento recibido, acreciente nosotros el ardor de este amor que encendió en San Antonio y lo impulsó a entregarse con todas sus fuerzas por el bien de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos encomendemos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús. Podemos quedar en paz. Vemos gracias a Dios. Nos vemos, si Dios quiere mañana, en la misa. No se olviden de un montón de cosas en Misioneros Digitales. Nos vemos, gente de Mendoza, el lunes. Ya está todo agotado. Pero bueno, el martes voy a celebrar misa en la Basílica de San Vicente Ferrer. Así que los que no van, pueden conseguir entradas. Nos vemos el martes en la misa a las 20 horas. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día. Y hasta el cielo nos paramos. Chao.